Todos sabemos que el poder de Goku en cada etapa de Dragon Ball supera nuestras expectativas y cuando creemos que por fin está llegando a su máximo, el Kakaroto nos sorprende con una nueva técnica o una nueva fase. Pero te sorprenderá saber que a pesar de todo su poder, Goku no ha podido derrotar a estos personajes. ¡Hola! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy DecoTapia y esto es Nerdboard y hoy traemos para ti con el poder de los cómics 5 personajes que Goku no ha podido derrotar A continuación te presentaremos algunos personajes que Goku no ha podido derrotar en algunas de las etapas de Dragon Ball. 1. Jackie Chun Bueno, el maestro Roshi disfrazado. El antiguo maestro de Son Goku fue el primer rival al que Goku no consiguió derrotar en un combate. Todo esto ocurrió durante la gran final del torneo de artes marciales. Roshi, bajo la falsa identidad de Jackie Chun, se enfrentaba a su alumno en un intento de demostrarle, tanto a él como a Krillin, que siempre habrá alguien más fuerte que ellos, para que así no se les suba el poder a la cabeza y sigan entrenando sin descanso. A pesar de que el enfrentamiento fue muy venido, al final la estatura de Goku fue determinante para que él perdiera la batalla. 2. Android 19 En el caso de la pelea contra 19, Goku era claramente superior al nivel del androide, gracias a su reciente descubierta habilidad de transformarse en Super Saiyan. Transformación que en este momento ya es capaz de controlar. Sin embargo, en ese momento es cuando Goku le da la enfermedad del corazón que le advirtió Trunks del futuro, y no es capaz de vencer al androide. Finalmente, tuvo que ser Vegeta, quien también nos sorprende con una transformación de Super Saiyan, el que reduce en chatarra a número 19. 3. Radix Radix, el hermano mayor del protagonista, quería obligarle a que se uniera a él y a sus compañeros al Jin en la conquista de planetas. Por lo tanto, secuestra al pequeño Gohan en un intento de convencerlo. Enseguida pudimos ver que Kakaroto no era rival para su hermano, quien logra tumbarle de un golpe. Por lo que Goku tuvo que unir fuerzas con su némesis de ese momento, Piccolo. Sin embargo, ni siquiera los dos guerreros más poderosos de ese entonces en la tierra pudieron hacerle frente al guerrero. Para poder conseguir matar a Radix, Goku tuvo que sujetar con todas sus fuerzas a su hermano para que Piccolo ejecutara una de sus técnicas más poderosas en un intento por acabar con él. Con ello, lo derrotaron, pero Goku se sacrificó. 4. Jiren Otro gran rival que vimos en Dragon Ball Super fue a Jiren. Durante el torneo del poder, el guerrero del universo 11 era demasiado poderoso para Goku, quien pudo hacerle mucho frente mientras estaba en modo ultra instinto. Sin embargo, Goku no logra derrotar a Jiren por su cuenta. Solo logró tirarlo del ring gracias a una técnica de combate combinada con Freezer a un costo de salirse también del ring. Proclamando como ganador a Número 17, el único guerrero del universo 7 que se encontraba en el ring. 5. Vegeta El príncipe de los Jiren apareció en la serie como un poderoso villano y poco a poco se convirtió en un aliado y principal rival de Goku. Aunque Kakaroto es superior en poder a Vegeta, en ningún momento de todo Dragon Ball vemos a Goku derrotar a Vegeta. Durante su primer enfrentamiento, parecía que Goku tenía todas las de ganar gracias a su poderosa técnica Kaioken. Pero Vegeta se transformó en simio gigante y hace papilla a nuestro protagonista. Gracias a la ayuda de Krillin, Gohan y a Jirobe y mucha, pero mucha suerte, consiguen derrotar a Vegeta. Obviamente fue un trabajo en equipo. Goku no lo hizo solo. Más adelante pudimos ver otra pelea entre ellos, cuando Vegeta se deja corromper por Babidi para desatar todo su poder latente. Así se enfrentó a Goku. El combate acabó en tablas porque Goku quería hacer frente a Majin, quien había despertado de su sueño. Vegeta aprovechando un descuido de su rival, lo deja inconsciente para ir solo al combate con el monstruo. Sin embargo, como se vio poco después, este combate lo habría ganado Goku si se hubiera transformado en Super Saiyan 3. Pero se estaba reservando esta transformación para un verdadero caso de necesidad. Recordemos que su poder limitaba su estancia en la tierra. Y como nos gusta dar el extra, 6. Broly. Terminamos esta lista de personajes de Dragon Ball a los que Goku no ha podido derrotar con nada más y nada menos que Broly. El Broly canónico, mostrado en la última película de Dragon Ball Super. Mostrado en la última película de Dragon Ball Super. El nivel de poder del Saiyan es de tal magnitud que ni Goku ni Vegeta consiguieron hacerle frente. Tuvieron que fusionarse. Pero dinos, ¿a quién más agregarías a la lista? ¿De qué otro personaje te acuerdas que Goku no pudo derrotar? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, pero te recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Jonathan Javier Alain García, Richie Cortés, Jesús Hernández, Jovas García, Black Magic, Javi Peirce, Juan de Herrera, Santiago Germanota, Oliver Torres y especialmente a Javier López por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado Spider-Man queda fuera del UCM. Noticia de última hora. Al igual que ellos, déjame tus dudas y tus comentarios y nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.